Hay virales de todo tipo. Están los que nos divierten, los que nos enternecen, los que nos inspiran, los que nos enojan. Pero hay virales que te hacen fluir la nariz, te hacen estornudar todo el día y hacen que tu garganta se sienta y suene horrible. Sí, así es, te estamos hablando de los resfríos virales. Y si no quieres que este tipo de virales infecten tu sistema, tienes que armar a tus defensas con los mejores refuerzos que puedas encontrar. Por ejemplo, si incluyes limones, mandarinas y naranjas en tu dieta, les aportarás vitamina C. Con lo que no solo mejorarás tu inmunidad, sino que podrás suavizar las molestias de garganta si es que ya te han caído los virus. Otra cosa que puedes hacer es masticar un diente de ajo crudo, que además de protegerte de las infecciones virales, puede reducir la duración de los síntomas cuando ya te has enfermado. El té de menta, el agua de jengibre y los suplementos como la echinacea médica son tus mejores amigos en épocas virulentas, ya que puedes aumentar tus defensas y hasta suprimir el virus de la gripe. Pero eso solo si es que las tomas constantemente y no solo cuando ya te has puesto mal. Consumir menos azúcar e incluso mejor evitarla completamente durante la estación de las gripes es muy importante. El azúcar de color blanco en cualquiera de sus formas es lo que debilita tu sistema de defensas sin que te des cuenta. Y aunque es algo muy obvio, también es muy importante que te laves constantemente las manos, porque a través del contacto físico se transmite la mayor cantidad de virus. Así que si vas a estar en compañía de gente resfriada, haciarte como persona desquiciada puede salvarte de muchos días de sufrimiento. Eso sí, ninguna de estas recomendaciones serán suficientes si es que no tienes una alimentación sana y equilibrada, que es el requisito principal para no caer presa de los virales más infecciosos. Así que cuida tu cuerpo y él cuidará de ti.